La Universidad Abierta y a Distancia de México. 10 años brindando a las mexicanas y mexicanos educación superior de calidad con inclusión. El pasado 10 de diciembre, la UNADEM celebró 4 ceremonias de entrega de títulos a egresadas y egresados UNADEM 2022. De forma presencial, personas egresadas asistieron al Centro CEP a formar parte de este evento, que celebró uno de los logros más importantes de su vida académica y personal. A través de las redes sociales, fuimos partícipes de la entrega de títulos a personas egresadas de las generaciones del segundo semestre de 2021 y del primer semestre de 2022, de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En las cuatro ceremonias tomaron protesta 3.971 personas egresadas de los diversos programas educativos de licenciatura y de técnico superior universitario. En esta ocasión, egresaron 22 personas radicadas en el extranjero, de los países de Bélgica, España, Hungría, Estados Unidos y Japón. También egresaron 89 personas hablantes de diversas lenguas nacionales. Durante todas y cada una de las ceremonias, se contó con un intérprete de lengua de señas mexicana. Y el grupo, la Murga, amenizó la llegada de las y los egresados, y brindó el ambiente festivo durante el cierre de cada una de las ceremonias. La primera ceremonia contó con la participación de Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, quien reconoció que, durante la pandemia, la UNADEM hizo una diferencia importante al adaptarse a las necesidades de su comunidad y ser flexible para sus estudiantes, docentes y personal administrativo. Puso un acento en lo humano, en la toma de decisiones. No es el frío número de cuántos ingresan y egresan lo que representa el futuro educativo. Ante todo, estamos comprometidos por priorizar la vida humana, subrayó. Como invitado especial para apadrinar a las y los titulados, se convocó al Director General de Calidad y Educación en Salud, José Luis García Ceja, quien expresó su felicitación a las egresadas y egresados, y reconoció que tanto la SEP como la Secretaría de Salud son instituciones hermanas. Cruzamos competencias hacia la profesionalización de las personas. La UNADEM es joven, pero ha crecido, enfatizó. Al hacer uso de la palabra, la maestra Lilian Kravtsov-Appel, rectora de nuestra Casa de Estudios, compartió que la comunidad de egresadas y egresados suma ya más de 13.000 en la historia de la UNADEM. Durante el evento de entrega de títulos, también hizo énfasis en reconocer que nunca, como en este gobierno de la Cuarta Transformación, se ha reconocido y apoyado a la educación abierta y a distancia. En las cuatro ceremonias, conformaron el Presidium las y los integrantes del Consejo Universitario. Anayilka Duarte Carneiro, Secretaria General. Edgar Alcántar Colchado, Coordinador Académico y de Investigación. Isis Itlali Gómez López, Coordinadora de Planeación Estratégica y Evaluación Universitaria. Gabriela Charlotte Quirós Schumann, Coordinadora de Tecnología e Innovación Educativa. Iván Marín Rodríguez, Coordinador de Extensión, Vinculación y Desarrollo Social. Elizabeth González Salazar, Directora de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes. Dolores Alejandra Vázquez Carvajal, Directora de la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. María de los Ángeles Serrano Islas, Directora de la División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales. Y Luisa Gabriela Ávila Cortés, Directora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. En esta primera ceremonia, representando a las y los egresados, estuvieron presentes Rosa Luz Rodríguez Pérez, del Programa de Tecnología Ambiental, y Esaúl Limón López, Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. Ambos dirigieron mensajes de aliento y superación a la comunidad de personas egresadas. En la segunda ceremonia, Silvia Angélica Reza Cisneros, titular de la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, fue la madrina de las egresadas y egresados. En su mensaje, citó la colaboración con la UNADEM a través de diversas acciones, entre ellas, el Convenio de Colaboración de 2022 para que los estudiantes realicen prácticas profesionales en diversas áreas de la Administración Pública Federal. También reconoció, en las y los egresados, un ejemplo de organización, disciplina y persistencia por culminar sus estudios con convicción. En representación de las y los egresados, Verónica Camargo García y Sonia Sánchez Espinosa, egresadas del Programa Contaduría y Finanzas Públicas, emitieron unas palabras de agradecimiento y motivación a egresadas y egresados. En la tercera ceremonia, egresadas y egresados tuvieron como padrino de generación a Felipe Arturo Ávila Espinosa, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, quien reconoció el esfuerzo y la importancia de haber conseguido la meta con sacrificio, trabajo y compromiso. Al referirse a ellos, señaló, Ustedes son un producto de la educación pública. Ustedes están haciendo realidad el compromiso de ofrecer una educación universal obligatoria y gratuita. En esta ceremonia, las y los egresados estuvieron representados por Mariana Mendivilo Antiveros, del Programa de Gestión y Administración de PYME, y por Juan E. Saúl González Rangel, del Programa en Matemáticas. Ambos expresaron la importancia de este logro y de este sueño cumplido en la UNADEMO. Durante la cuarta ceremonia, en su calidad de padrino de ambas generaciones del Programa Educativo de Derecho, Carlos Alberto Puga Bolio, titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la Secretaría de Educación Pública, fue claro al expresar a las y los egresados, Ustedes son la sangre nueva que debe romper los andrajos grotescos de los mercaderes del derecho. En esta cuarta y última ceremonia, representaron a las generaciones del Programa Educativo de Derecho, Wendy Huerta García y Eduardo Jaime Duarte, quienes señalaron la relevancia de la UNADEMO en el desarrollo de los valores y ética profesional. Las y los representantes de las y los egresados transmitieron su alegría, compartieron su sentir y agradecieron a sus familias, compañeros y a quienes hicieron posible que cumplieran su meta. Todos son muestra de la capacidad de resiliencia, del profesionalismo a través de la educación a distancia y se reconocen orgullosos de pertenecer a la UNADEMO. Son personas comprometidas con su futuro, su educación, con el desarrollo del país y su comunidad, porque todas son profesionales que construyen México. La UNADEM, la Universidad de la SEP, es Orgullo y Corazón UNADEM.